Este guayabo Será que ya estoy viejito Y no puedo tomar tanto Será que ya estoy viejito Y no puedo tomar tanto Ay, ay, ay Que guayabo Ay, ay Ay, que guayabo Que fuerte congestión, dolor de cabeza Quiero agua de limón En helada la cerveza Ay, ay Ay, que guayabo Y ven agua Aguardiente Si una bonita me sirve un trago Se lo recibo y me siento sabroso Al día siguiente amanezco malo Con una negra me saco el ratón Será que ya estoy viejito Será que ya estoy viejito Y no puedo beber tanto Será que ya estoy viejito Y no puedo beber tanto Ay, ay, ay Ay, ay Que guayabo Ay, ay Ay, que guayabo Que fuerte congestión, dolor de cabeza Quiero agua de limón Bien helada la cerveza Ay, ay Ay, ay Que guayabo Bueno Voy a beber todo el mundo Y no puedo beber tanto Ay, ay Ay, ay Ay, que guayabo Ay, ay Ay, que guayabo Que fuerte congestión Dolor de cabeza Quiero agua de limón Bien helada la cerveza Ay, ay Ay, que guayabo Ay, ay Ay, que guayabo 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 Ay, ay Ay, que guayabo Gracias.